¡Ja, ja, 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 no! ¡Wow! ¿Quieres? ¡Come on! ¡No! Pero estos dos que viven contigo. Pues estamos en tu hotel finalmente. Ya, aquí estamos, mira. Cuéntanos porque ya estamos grabando. Pues esto es una locura, ¿no? Una locura que me atreví a hacer. Me dio por hacer algo después de que una vecina mía que tenía... Aquí está la casa de un servidor que compré en 1986. Yo tengo 34 años viviendo en esta propiedad, ¿no? Aquí han nacido muchas canciones. Ok, ya me imagino. Ya sabrás. Todavía me sigo encontrando a mis cuadernos cada vez que vengo. ¿A poco? Sí, sí, sí. Y bueno, tantas cosas, ¿no? Y después esta vecina me vendió... Bueno, murió. No me quiso vender en vida porque lo heredó a sus hijos. Ok. ¿Y ya sus hijos vendían? Sus hijos me ofrecieron a mí que yo no quería por nada. Que mis padres murieron en el 2008, 2010. Y después el señor murió como en el 2000, un par de años después. Y yo dije, no, me interesa porque tal vez ya no venga tan seguido como lo hacían. Tus padres, claro. Pero finalmente, bueno, me insistieron tanto. Dice mi mamá que te quería tanto. Pues mejor tú aquí estás para que nadie se me sale tú. Te invada la propiedad tuya. Y así se dio, ¿no? ¿Pero compraste el terreno pensando en hacer un hotel? No, no, no. O sea, pensaste en extenderte quizá o a ver qué... Tenerlo como inversión de pronto. Yo no lo quería, no supe ni. Ahora ya tengo el terreno, ¿ahora qué hago aquí? Dicen. Pues ya sabes, empiezas a pensar que algunos locales comerciales, algunas cosas. Una academia de música, pensé de pronto. Ah, está padre también. Y ya pensamos, inclusive en 14 diferentes salones. Eso era todo, ¿no? Dos pisos, uno de ballet, otro de canto, otro de piano, etc. Y no nos convenció el proyecto, no. Entonces, ¿qué? Y siempre hay alguien, ¿no? ¿Por qué no, Notelito? ¿Quién fue ese alguien? Uno de los... ¿Alguien de por aquí? Sí. Este, ¿por qué no, Notelito chiquito ahí de unas 12 habitaciones? Mira. El proyecto así sencillo sonaba muy bien. Bueno, está bien, vamos, me parece bien. Aquí en Morelia, ¿no? Es muy, este... Buen negocio, los hoteles. Sí, claro. Muy visitados. Y así se dio, pero empezó a crecer el proyecto. ¿Y por qué no? Un saloncito, ¿no? Para que la gente... ¿Y por qué no, un spa? Uy, uy, uy. ¿Y por qué no, el gimnasio? El gimnasio. Y mira lo que se fue. Es tan increíble. Pero te tomó un rato, ¿verdad? Cinco años, claro. Cinco años. Lo tenía proyectado para dos, se fue a cinco. Hubo unos desperfectos también, en la misma marcha. Les ganó, pues, la obra, porque no estaba a la capacidad de los primeros arquitectos. Ok. Y ya no sabes. Los rebasó. Los rebasó. Entonces, es que se hizo más grande, claro. Entonces, tuve que meter nueva gente, reconstruir muchas cosas y bueno, y seguir adelante. Fue mucho, mucho tiempo, la verdad que... Y tú le metiste de lo tuyo, o sea... Sí. Pues, mi sello, ¿no? Estas columnas, estas tres que están aquí al lado, estos arcos... Ajá. Son realmente cosas que como que soñé, me despertaba y le decía, yo necesito una división. Esta también, la alberca de guitarra. La alberca de guitarra. Esto lo saqué de una... Vi una que era como un violín, o sea, en algún... Y yo dije, voy a hacer una de guitarra, ¿no? El reloj, que suena también... Cada tres horas, ¿no? Cada tres horas, un tema mío. Con una canción tuya. La fuente, sí, también la pensé. Y la cúpula de la entrada, el lobby, ese lo soñé muy clarito. Bueno, casi a los cinco minutos que me desperté, tenía el sueño tan... Ahí. Muy vívido. Sí. Y les hablé. Necesito que lo avisé. Una cúpula, puede ser. Y sí, pues, estaba todavía en esa parte, ¿no? De poderse hacer. Oye, Marco, ¿así sueñas tus canciones? Muchas de ellas. ¿Sí? Sí. Algunas no me acuerdo tanto, ¿no? Pero sí las sueño y... ¿Te despiertas y escribes o hasta el otro? Algunas se me olvidan. Al despertar se me van desapareciendo. Traigo la grabadora del teléfono ahora y trato de grabar la melodía, ¿no? Es la melodía la que viene realmente, las letras. La letra no. No, no. Lo primero es la melodía. La melodía, la melodía. ¿Y luego le pones letra? Viene por ahí un par de frases siempre ya como ligadas a la melodía y uno empieza a tararearlas inconscientemente, ¿no? Eso es mágico para mí. Debe ser. Entonces, ahí está, pues sí, entras en un trance ahí muy único, muy especial, en un silencio, en un... y viene ahí a pared y empiezan a aparecer las... la letra y más música, ¿no? Uno va desarrollando. Pero sí necesitas como cierta atmósfera para... para el proceso. Yo también, este... yo he sabido que este... caminar ayuda mucho, ¿no? Para limpiar, lo que necesitas es limpiar la mente, ¿no? Para hacer una canción no hay que pensar. Exacto. Ese es el... Si piensas ya... Ya no sirve para eso, ya no hay nada que hacer. Entonces, de alguna manera, pues sí es limpiar la mente, ¿no? Y caminando, por allá en la casa donde vivimos en Los Ángeles, hay un laguito también, me voy a caminar, un poquito de meditación, a quedarme ahí, la naturaleza, como decíamos hace un ratito, a ver las hojas, a sentir el aire en el juego, ¿no? Hay unos patos también, hay que los observo mucho. Y eso, regreso y... y empiezo a tararear, o sea, ya empieza... Se te da, se te da. O otras cosas también que hago, ¿no? Muy fácil, fluye mucho ahí. Oye, este... ¿cuántas composiciones tiene esos? No llevo cuentas, no soy contador de historia. No, pero... Eso es lo que eres, contador de historia. Son más de 600 canciones. Hijas. Acá me encontré en estos días quedando aquí, ya sabes que sacando cosas de los cajones... unas letras de las primeras canciones que escribí. Mi letra es distinta. ¿Es distinta? Es distinta. Y me dio mucha nostalgia verlas, ¿no? Temas de... ¿Que se grabaron o que no? Inclusive antes de Bukis. Yo tengo 44 años de carrera. Es que empezaste... Sí. Chavito. Buki. 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 Estas que estoy diciendo, estoy hablando de los 13 años, estas que encontré. No me diga. ¿Y se grabó alguna de ellas? Se grabó como Bukis, dueto. Mucha gente no sabe que los Bukis fuimos un dueto primero, ¿no? ¿Tu primo y tú? Mi primo y yo. En 1973 salió nuestro álbum, cinco temas ya son míos ahí. En el 75 hacemos el grupo y el 76, que desde ahí cuento yo, sale el primer tema de la radio. Entonces yo cuento el 76 a la fecha, ¿no? De carrera. Ya. Que son... Es 44. 44 años. Qué bárbaro. 44 años, 600 composiciones, más las que se quedan luego en el tintero, ¿no? Ahí se han quedado muchas. Oye, ¿y sigues escribiendo o ya es con...? No, esta cuarentena me puse... Se me dio de escribir mucho, ¿no? Yo tengo... Híjole, yo tengo unas 60 canciones nuevas. No. Estoy grabando ya dos álbums nuevos, ya están casi. En esta cuarentena me puse, me activé. Es que bueno, ¿no? Sí. Porque, claro. Y hay otro más de música, este, diferente, música movida, tropical, en diferentes conceptos, que no he hecho eso. Entonces, prácticamente tengo tres álbums ahí en espera. Me dijeron, el buqui sacó una salsa. Y yo dije, yo dije, yo juraba que era una salsa. Bueno. Te lo juro que... No es mala idea, porque estoy con una canción, hay una canción que está muy, va muy en salsa, ¿no? Muy en salsa, ya sabes, tengo el contagio de mi señora que es cubana. Claro, te lo juro que me dijeron, sacó una salsa, y yo dije, es una salsa. La buquis salsa. La buquis salsa. O sea, se está sacando todo. Esto es un proyecto. Hotel, salsa, café. Sí, el café también, el café quiéreme, este, y la buquis salsa, ¿no? Estoy... Tú sabes, ahora... Falta el tequila. El tequila que viene en camino. Ah, viene en camino. Claro, pues un tequila, es un tequila. Bueno, era un proyecto, ¿no?, que me han ofrecido, y algunos los he aceptado, otros no han cuajado, este... Yo soy muy creyente de eso, lo que no fluye rápido, no hay que insistir tanto, y esto fluyó muy rápido. Esta salsa es de un chile que se llama chile yagualica, un lugar en Jalisco, que es el único chile que se da... O sea, tiene, ¿cómo se llama? Denominación de origen allá. Ah, ¿y es picante? Es medio picante, no tan picante, no tan suave tampoco, pero tiene mucho sabor. En una gira que fuimos a Sudamérica, en Argentina, uno de mis colaboradores que por aquí anda, se lleva una botella, es una salsa casera, porque allá en Argentina... Sí, sí, no... Un asado y no llevar salsa. Y la probé, y esta salsa, no, es de una señora que... ¡Wow! Deberíamos... Y ahí, otra vez... ¡Ahí surgió! Deberíamos sacar una salsa... Oye, no está mal. Ya, ya arrancó el tema. Oye, ahorita que decías, soy muy creyente en eso, eres un hombre creyente, eres un hombre de fe, ¿no? Totalmente. Y se ve en todos lados. Bueno, ahí está la fe. Lo primero que cuando entras al hotel ves una figura de la Virgen bellísima, además... Sí, sí, sí. ¿Sí? Y me la regalaron en Colombia, en Bogotá, hace como seis años. Estaba extraviada también. No sabíamos, ya sabes, llegas... Ah, porque me la enviaron, paquetería, este... ¿No sabías dónde está? ¿Dónde está ahí? La encontramos, qué te puedo decir, hace 15 días. ¡Ah, apenas! Y está preciosa. Ahí está mi Virgen, que la estamos rastreando, en alguno de los lugares estaba ahí. Sí, está linda. Sí creo mucho en... A mí la Virgen de Guadalupe, tenemos una complicidad, ¿no? Tú sabes, con la Virgen de Guadalupe, hay una complicidad ahí. Es que qué personaje, ¿no? Sí, sí. Yo digo que va mucho más allá de la fe, ¿eh? Va más allá de una imagen, ¿no? Como se le conceptúa a veces. Hay algo que solo los que, bueno, tenemos experiencias directas así, espirituales, podemos hablar poco más, ¿no?, de lo que sucede. Oye, ¿fuiste seminarista o querías? Traté de ser. A ver, cuéntame eso. Traté de ser aquí. Qué marco, esa no te iba a salir. Mira, yo traté de decir tres cosas, desde niño pensé, dije, sacerdote, lo tenía cantante, o payaso, que me gustaba mucho. Ah, mira. Pero payaso de la pintura. Y soy un poco de los tres. Pues sí, ¿eh? ¿No? No sé si payaso, ¿sí? Sí. No hay dramatismo. Es que no me conozco. Los payasos luego son... No, me gustan mucho. Yo tenía mucha imaginación de niño y les hacía reír a mis amiguitos y eso me daba una satisfacción increíble. No sé, me ponía cosas, les hacía teatrito y los tenía muertos de la risa ahí. Y mientras más los veía reír, más le buscaba, imaginaba, y más se reía, ¿no? Eso me encantaba. Entonces, la satisfacción de eso es lo que... Y esto me gusta hacerlo. Ya me buscaba también para hacerlos reír. Para hacerlos reír, claro. Y lo del sacerdocio, bueno, me llamaba la atención primero porque comulgué mucho con seminaristas en mi pueblo, en Área de Rosales, estaba una hora y media de aquí. Ellos iban al colegio que yo iba. O sea, ese seminario era para gente de las rancherías que iban a instalarse ahí, ¿no? Y bueno, tenía el oficio del sacerdocio. Ya. Y yo compartía mucho con ellos, cenaba con ellos. Entonces, me llamó mucho la atención, la solemnidad, ¿no? La oración, el orden. El misticismo. El misticismo que hay, ¿no? Y yo quiero, le dije a mi madre, yo quiero entrar al seminario, pero tú tienes tu casa acá. Pues, ahí estaba en eso. Entonces, luego en la iglesia, cantaba en la iglesia, tocaba las campanas, siempre ahí. Entonces, también, este, la iglesia me llamaba la atención. Todo, todo lo que es esa, como dice una, la sacra soledad del templo, ¿no? La sacra soledad. Sin ver a Dios se siente su presencia. Entonces, eso me conquistaba a mí. Dije, yo necesito hacer algo aquí. Y bueno, le dije a mi madre que me iban a mandar al seminario de los salesianos, salesianos en Celaya. Ya estábamos a punto de eso porque me veían tan convencido, yo emocionado. Y en eso, pues, ya... ¿Traes el look? ¿Sí? No. El look ya está. El traes el look. Y no se hizo porque ya llegó la oportunidad de irme a México y empezar, ¿no? Oye. Pero se me quedó ahí. ¿Qué instrumento comenzaste a tocar? La guitarra. La guitarra. Porque además la podías llevar a todas partes. Es un instrumento. Que a mí me encanta la guitarra. Hay una guitarra. ¿No hay una guitarra por aquí? Hay una guitarrita pequeña que se llama la tercerola. Mira, ahí está en la salita ahí de arriba. La tercerola es entre el requinto, que es más chiquito, y la guitarra convencional. Para mi edad, la tercerola me quedaba bien. Ah, ok. ¿Qué edad tenías entonces? Tenía 12 años. 12 años. Sí, cuando. Y mi primo, con el que empecé a cantar, ya tocaba su guitarra. Y yo quería... Entonces, cuando nos unimos para hacer dos voces, decía, pues ven, yo quiero tocar también. Compré una guitarra de 60 pesos, le pedí a mi madre 60 pesos, y esa tercerola. Y aprendí las primeras cosas. ¿Las pisaditas? Con mi primo, sí. Y así, con esos dos, tres tonos que sabía, empezamos a... ¡Qué bárbaro! Saqué los 60 pesos después y le fui a dar a mi madre. ¿Se los pagás? Se los pagué como a los dos días. ¿Qué hacía tu madre? Tenía una tienda de ropa. Ya íbamos a la baja ahí, porque era muy mala comerciante. Un buen corazón, ¿no? No se lleva también mucho con el comercio. Me había mucho fiado ahí. Oye, ¿y tu padre? Mi padre también, pues, era un poco de lo mismo, ¿no? Con ella. O sea, ¿estuvieron juntos? Sí. ¿Y tuviste buena relación con él? Muy buena, muy buena, sí, sí, muy buena. ¿Y tienes más hermanos? Sí, yo soy el quinto de siete. Ah, ok. ¿Cuántos? Una hermana nada más. Uy, puros hombres. Sí. Acá viven dos. Este, otro está en Querétaro. Bueno, tres están acá, tres. ¿La música de dónde te viene? ¿De tu familia? De mi padre, todos los hermanos de él. Mi padre quiso cantar. Fíjate que te voy a contar algo que nos dijo ya. Mi padre murió a los ochenta y siete, ¿no? A los ochenta, nos contó apenas cuando él tenía ochenta. Una frustración que tuvo. Porque él era el bohemio del pueblo, como había dos o tres más ahí. La guitarra y el traguito y lo querían mucho, ¿no? Pero él se frustró porque fue a concursar a la W y se puso muy nervioso y le tocaron la campana. Ay, no. Y se lo guardó emocionalmente y se lo tomó, ¿no? Se lo tomó. Sí. Entonces, nunca, nunca nos dijo hasta después que dejó de beber y ahí estaba contándonos eso. Entonces, él sí quiso hacer, sí quiso ser cantante, quiso ser, pero no se le dio. De alguna manera, pues, lo vio en mí, ¿no? Exacto. Y lo vivió a través de ti. Sí. Debió de haber estado bien orgulloso, ¿no? Muy orgulloso, sí. Imagínate. Ay, ya. Yo me tengo que declarar fan. Yo estoy aquí así como en onda fan. Sí. O sea, onda fan. En onda fan. Yo, 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 no hay nada más difícil. Así, no hay nada más difícil que vivir sin ti. Ya, volta, volta, aquel. Sufriendo en la espera de verte llegar. Su majestad. Su majestad. Fíjate que ahora que murió Maradona recientemente, él se hizo muy fan de mis canciones, ¿no? Cuando estuvo en Cuba, él, alguien le hizo llegar, primero, no sé, algo de mis canciones, un disco. Y luego pidió todo. La colegio. Dice que lloraba. Lloraba. Sí. Me buscó en México algún tiempo, cuando yo estaba en el auditorio, y nadie lo guiaba. Dice, porque lo querían llevar a otros lados. Y a mí me decían, viene Maradona, que yo los tomaba. De broma. Ya los conozco. Entonces, sus chistes. Que te quiere conocer, porque le encanta. Pero, ¿de dónde? Bueno, este, se dio la oportunidad en Argentina, y aparece en el concierto, en el Olapar. También me dijeron, viene Maradona. Se llame César. Y de pronto lo veo, ¿no? A la quinta fila, emocionadísimo, cantando. No. Entonces, luego lo invité a cantar. ¿Subió? Subió a cantar conmigo. Y esta, ¿no? Si no te hubiera sido. Es que qué rolón. La gente pasa y pasa, siempre tan linda. ¿Sabes cuánto lo escribí? En 1983. 83. 83. Para Marisela, en aquel tiempo, que le hice todo un disco. Entonces, esta canción tiene, como digo yo, una letra, una melodía, y algo más que no sé qué es. No, es un himno, ya se hizo. Es una belleza. cuando nada volvió a resurgir, o sea, Marisela vendió en aquel tiempo, cerca de un millón de copias. ¿Ese fue el primer disco que le hiciste a Marisela? Sí. Primero y el único. Ah, ¿solo fue uno? Sí. ¿solo fue uno? Sí, pero un boteo muy bonito. Fue fugaz. La pareja ideal. La pareja y la cantaban. Ya me vieron, ¿no? ¿Tú vienes los amores? Ahorita que lo está mi señora. Muy poquito. Muy poquito. Ese lo sabe. Qué rolones. Sin él, ¿también te acuerdas? No perdí. No perdí. No quiero este amor. No quiero este amor. No sé qué hacer. Sin él no la puede entender. Sí. Sí. Y mi cárcel. Esa fue de las primeras, ¿no? O sea, fue de las... Tu cárcel la grabé. Tu cárcel. Ya de Bukis. Y acabas una canción y dices, ¿ya está? ¿O le sigues dando? Hasta el final, hasta que estoy del estudio. Todavía le estás metiendo. Todavía le estás metiendo. Es que es como los cantores, un poco, ¿no? Que le quieren seguir dando y le quieren seguir dando. Pero llega un momento en el que tienes que dejarlo. Oye, igual que terminaste y dices, híjole, me hubiera puesto mejor y ya pasaron. Ya no se pueden mover, ¿no? Sí me pasa hasta el final, hasta que... A ver, yo creo que tu talento es indiscutible. Es una genialidad y es una inspiración brutal. Pero, ¿a qué atribuyes tu éxito? Híjole. Mira, yo todo... Tanta gente conociendo... Sinceramente yo se lo atribuyo a Dios, ¿no? Que me dio este privilegio. Yo no puedo desacreditar nunca en ningún minuto de mi vida la presencia de Dios en mi camino. Jamás. En todo lo que hago, en mis decisiones, no solo en la música. Entonces, sí siento su gracia, ¿no? Como un gran privilegio. Entonces, sé que cuando me da la oportunidad de que algo nuevo llegue, tengo que hacer algo con eso, ¿no? Me da las herramientas, ¿no? Te digo, lo máximo es para mí, los momentos más difíciles son cuando escribo, cuando llega ese estado de gracia que yo le llamo. Que estás ahí, eso es un regalo magnífico, impresionante. No lo puedo explicar. Pero lo sientes. Sí, y luego al cantar en vivo, el ver que la gente, los rostros que la gente las canta, que las hace tan suyas. Ahí es cuando digo, esto llegó a donde tenía que llegar, ¿no? A donde tenía que llegar. Ahí como que es la culminación. Y bueno, a seguir pensando, a seguir abierto a toda posibilidad que venga otra vez, ¿no? De canciones. Pero, me decías, no soy contador, y yo te decía, eres contador de historias. Y yo creo que eso es lo que pasa mucho. La gente nos... Pues son nuestras, ¿no? Son nuestros pasajes de la vida. Por ahí con algunos somos, por tanto, curanderos de las emociones, ¿no? O consoladores también, de pronto. ¿Y a ti te da por tomar? Me daba. ¿Te daba por tomar? Sí. Sí, el ambiente es muy, ¿no? Dado a esto. Y hubo un tiempo en que sí nos desenfrenamos. No solo yo, sino todos ahí. Toda la banda. Pero yo del grupo en Bukis, pues yo así me almazaba hasta aceleradito. ¿Ah, sí? Sí. Sí, este... Y bueno, finalmente no hacían, no. Joven no te hace daño, no tienes consecuencias. Pero ya llegó un tiempecito. Que hay que... Pasa factura, pasa factura. Entonces ya no podía, ya me caía mal. Ya empecé, sabes que no puedo. ¿Qué tomas? ¿Tequila, vino? Tomaba tequila. Ahorita sí tomo, después de vida de 14 años, que dejé 14 años. ¿Sin tomar nada? Nada, nada, nada. ¿Ni una...? Ah, mira. Cuando llegué a mi sexto piso, que no hace mucho, dije, ya es tiempo de... De tomarme un vinito. Un vinito. Y así es lo que tomo nada más. Ah, pero entonces sí, o sea, sí dejaste de tomar. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Yo tuve una reestructura también en mi vida. Yo creo que todo la necesitamos en determinado momento de nuestra vida, ¿no? Necesitamos como resetearnos, que nos cargamos de tanto. Y a veces ya vamos sin darnos cuenta, mal, aparentemente bien, pero no estamos. Pero no. Entonces sí, hice un alto en mi vida y no solamente es llegar a ser abstemio, sino llegar a ser sobrio, que es diferente, ¿no? La sobriedad. La sobriedad es... Entra la disciplina, entran otras cosas, ¿no? Tu forma de pensar, otra perspectiva también de la vida. Y entré en esa etapa y la estoy disfrutando mucho hasta el momento. Oye, ¿pero qué dijiste? Un día dijiste, ya no vuelvo a tomar. Ya no. Ya no, no hay la inseguridad. ¿Y cómo voy a cantar? Sin el traguito aquel, ¿no? No sabe igual. Cómo voy a traer el palenque y yo no me acuerdo en León, regresé. Después de que decidí, hice un tratamiento de unos días, ¿no? Ay, sí, estuviste contigo mismo o fuiste a algún lugar. Conmigo mismo. Y a una gente me auxiliaron. Ok. Fue muy personal. Todo es la voluntad. Sí, es la voluntad. El que domina su voluntad tiene una gran ventana. Pero se necesita... Costó mucho, mucho llanto, mucho dolor, mucho fuego doloroso, muy doloroso. En mi encuentro, pues, se puede decir mi redescubrimiento interior, ¿no? Pero después, híjole. Lo disfrutas. Se disfruta de otra manera, ¿no? Pero, ¿qué me iba a decir? Que en el palenque de Guanajuato. Ah, en el palenque de León, aquello lleno. Y llegan los amigos, mira, aquí está el coñaquito que te gusta. Y traje una. Y dije, cero. ¿Cómo? Ya. Y dentro de mí decía, híjole, pero ¿cómo? A calentar garganta. O sea, así, en el frío. Oye, pero además dicen que es bueno para calentar garganta, ¿no? Sí, uno. Uno. Sí, bien, y friecito ahí. Así, que pura agüita. Y este miel, cositas. Y así salió. A partir de ahí, fíjate lo que genera tanta inseguridad. Desde hoy, he prohibido a mis ojos, el mirarte de nuevo a la cara. Tienes algo que acaba conmigo, que a mi mente, de mi alma se para. Tengo que renunciar a quererte, antes que ya no tengas remedio. Si mi vida dejara tu suerte, mi camino sería un cementerio. Y va a estar ya. Ya, ya, Marco. Se la grabó Olga Tañón. Olga Tañón. Una producción que le hice a ella. Y luego la grabó Jenny Rivera también. También. Sí. Fue un exitazo con las dos. Oye, hay como un círculo, un ambiente de músicos, compositores, intérpretes que se lleven. Sí, fíjate que con quien estoy compartiendo mucho es con Mario Dom, ahora que vive en Los Ángeles. Y ahí nos llevamos muy bien. Pero de lo que nunca hablamos es de nuestras canciones. Nada más, nada más. Una que otra vez nos vamos a jugar golf, porque nos entró por jugar golf ahí, que también ayuda muchísimo. A mí me gusta, porque me despejo, camina, sientes el olor del pasto, los paisajes que tiene, los campos, caminar, charlar. ¿Jugabas golf antes? No, digo, unos cinco años jugando. Juego mal, pero me divierto. Es lo importante, es lo importante. Y así estamos, con Mario nos vamos a ver. Pero no se arma la bohemia y así. A veces. Antes sí. Antes sí. Antes sí. Porque es lo más de la mano. Claro, va de la mano. Sí, sí. No se puede una bohemia así. Pues traigan un tequila. Con un tecito, ¿cómo que no? Hace rato me dijeron, ¿qué quieres que te pongamos un tecito? Y yo dije, no manches, por lo menos el café. Allá tenemos ahora un buen mezcal, ¿verdad, mi querido Robert? Ándale. No, no, no. Bueno, te voy a contar una que, porque estaba en la búsqueda de hacer un mezcal, ¿no? Con mi nombre. Entonces estamos en ese, Robert es muy conocedor. Y bueno, ya se habló de los de Oaxaca y hablamos ahora de acá. Michoacán ya tiene denominación de origen. Denominación de origen. Y bueno, te voy a mandar, y me mandó a Los Ángeles para que pruebes el que te estamos hablando y todos los mezcaleros hicimos, ya sabes, el Zoom, hablándonos del producto. Y por favor, y van dos botellas para que lo prueben, hagan la cata. Y ahí estábamos con esa solemnidad, ¿no? Y no pude. No. O sea, le dije, ay, caray, dijo. No pude. Y le hablé a Robert. Robert, ¿estás seguro que me mandaste del que me dijiste? Esto sí. Sí, sí, sí. Lo voy a intentar. No, es que no es así, tienes, ya sabes, un besito, paladealo, espérate. Con un quesito. Lo intenté con mi señora también. Vamos a volver a intentar. Claro, a lo mejor estamos, no pudimos, dije, no puedo, no puedo, te me hizo fuerte. Fuertísimo. Llegaron dos amigos, un poquito más conocedores, ahí a la casa, y a ellos les gustó. Y dije, ¿sabes qué? Muy bueno. Y yo le dije, esto yo no sirvo para nada. Bueno, es que después de no tomar, el mezcal es fuerte. Y a mí me encanta, el mezcal es rico. Es muy fuerte. Bueno, ahora estamos también viendo los cocteles aquí del hotel, ¿no? La coctelería, vino el vixólogo, nos hizo, y ahí un poquito también, una cata también de tequilas, este, ya un poquito, pero eso no puedo, yo no soy tan. No, pues si no, lo que no entra, no entra. No, eso es lo que pasa. No, si no entra, no entra. El vino tinto es rico, ¿no? A mí me encanta el tinto, claro. Sí, claro. Sí, eso es lo único que... Oye, ¿qué tal? Estás viviendo en Los Ángeles hace años. Sí, ya, 20 años. ¿20 años desde que te casaste? Desde que estaba embarazada, bueno, ya más, porque desde que se embarazó la primera hija nuestra, que cumplió el pasado 2 de diciembre, apenas. Ayer, antier. Le hicimos aquí su... Este, cumplió 22 años. Entonces, ya, por ahí, 22 años. Ya realmente dio a luz allá, en Los Ángeles. Que tú llegaste a Estados Unidos hace muchos años, ilegal, ¿no? Ilegal. Y ahí es donde te empezó a ir muy bien. Una de las relaciones con la Virgen de Guadalupe es que pasamos de ilegales. Yo estaba el 12 de diciembre en el cerro, entre Tijuana y Chulavista. Agarraron a los coyotes y nos quedamos... ¿A los que los llevaban? Porque estaba con mucho frío. Fueron a comprar precisamente tequilita a la decorería. Y ahí los agarraron. Entonces, nos dejaron. Éramos cuatro, en aquel tiempo, los buquis, que íbamos para Chicago, vía Los Ángeles. Y otros cuatro más que iban, ¿no? Y éramos ocho. Entonces, se quedó solo un elemento, uno de ellos, para trasladarnos, ¿no? Para terminar el viaje. Para llevarlos. Entonces, cuando yo analicé, pues era el 12 de diciembre, y yo me acuerdo de esa noche. 11, perdón, 11 en la noche. ¿La madrugada del 12? Duramos dos días ahí. Dos días al cerro. Nos traían de comer. Yo hice un corrido porque un señor ahí... Algunos de ustedes escriben canciones. Pues ahí, ¿por qué no escriben algo así? ¿No? Y yo... A ver. Dice, de México, un crudito de México habían salido, hasta Tijuana llegaron, por no traer sus papeles, de alambrados se pasaron, se cruzaron por el cerro, su rumbo habían agarrado, iban rodeando veredas, como lo habían acordado, era de noche y por eso, la vigilancia burlaron, y por allá en Chula Vista, dos tipos los esperaron. ¡Bravo! ¡Qué bueno está! Hay una parte porque vemos el helicóptero, dice, un helicóptero andaba queriéndolos encontrar, pero entre los matorrales nada pudieron mirar, lo que hay que hacer en la vida, para dólares ganar. ¡Ah! ¡Ay, qué bonito! ¡1977! ¡Pues sí ganaste bastantitos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, mal, mal, mal no nos ha ido. Estaba diciendo... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Estaba diciendo aquí, Roberto, este, anoche, que tuve que sacar con esto, hasta los dólares de buqui, ¿no? ¡Híjoles! Ya no me lo van a recibir, son billetes muy viejos, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! Tuve que sacar mis ahorritos. No, estuvo pesada la... y todo sirve, ¿no? Pues uno tiene sus ahorros ahí. Pues claro, pero bueno, pero además después de 40 años, pues hombre, y con un éxito tras éxito. Hablábamos, dije, de alguna manera, aquí en alguno de estos ladrillos está el boleto de uno de estos. ¡Claro, claro! Eso es lo que... Oye, las mujeres se vuelven locas. Tu esposa es... celosa, celosa, celosa. ¿Te quedaste? No celosa. No, no, fíjate que no. O sea, ¿lo entiende? Lo entiende muy bien. Una de las cosas que no le gustaba a ella cuando le preguntaban qué le vio a su señor, ¿no? A su esposa. Usted es muy guapa. Una de las cosas que yo siempre resaltaba, su inteligencia. Una mujer inteligente. Y a ella no le gustaba mucho. ¿Cómo que mi inteligencia? Oye, me veme, ¿no? Me veme. Aparte, aparte, le digo de la... Es que no es un piropo, ¿eh? La verdad. Pero no me equivoqué nunca. O sea, le dije, ya ves por qué te decía. Soy una mujer inteligente. Y para andar con alguien en el ambiente hay que ser inteligente, ¿no? O sea, tener la madurez, pues, ¿no? La... No debe ser fácil, la verdad. Yo pensé que iba a ser más difícil, pero... Pues como andamos para todos lados juntos y eso... Pero además han hecho una familia muy bonita, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí. Y bueno, y siempre viajamos juntos y todo. Te acompaña a todos lados. A todos lados, a todos lados. Muy raro cuando las niñas eran... Pero no, no es celosa. Nada más no lo deja ir solo a ningún lado. No. Muchos no pudo cuando las niñas estaban más pequeñas, porque pues no se podía llevar. No, pero es que si no hubiera sido muy difícil, ¿no? Sí. Si no va contigo porque... Cumplió 26 años de casa. ¿Ya? Ah. Este año. Sí, guau. Ya agarró. Sí, ya. Ya cuajó. Ya cuajó. Oye, tus hijas que están tan bonitas. Y tu mujer es una mujer muy guapa, la verdad. Muchas gracias. Muy guapa. Están cantando tus hijas. Están cantando. Las dos. No se los pude quitar. Cuéntame eso. Por más que traté de advertirles que esto es muy difícil, ¿no? O sea, desde... Tú sabes, desde pequeña les empiezas a ver qué les gusta, cómo... Porque a veces hay caprichos también. Sí, claro. No todo el mundo quiere cantar. Pero no... No todo el mundo puede. Ya fueron creciendo y cantando. Y les vi los adeptos para hacerlo. O sea, sí tienen talento. Yo las oigo... Tienen mucho talento. Y muy diferente a lo que hago. La grandecita, Alison. Impresionante en sus mensajes. Ella compone. Ella compone. Sí. La otra también, de otro estilo. Pero Alison tiene un estilo de mensajes reflexivos. Este... Ella defiende todo el planeta. Es de gana. Está muy conectada con todo eso, ¿no? Toca muy lindo el piano. Este es muy musical. Las dos. Bueno, es que nacieron con eso. Sí. Entonces, de pronto les quiero, les quise quitar. No puedo quitarle su expresión. No, lo que ellas desean hacer. Al contrario, hay que apoyarlas. Hay que apoyarlas, claro. Ya hizo su primera producción, Alison. Por su cuenta. O sea, ¿no hay ninguna canción tuya? Ninguna. Ninguna. Y esta en inglés. Es lo que te iba a decir. Escribe en inglés o en español. Y hay una en español. Está haciendo español también. Va a ser dos. Ya va por la segunda producción ahora. Guau. Se movió por ella en VMI, en la editora de Estados Unidos. La contrataron. Les gustó. Con eso pagó sus producciones. Se metió también a trabajar en una compañía que vende cuchillos. Por ella. ¿Va a sacarla? También sacó dinero. O sea, que a mí no me pide. Ella trae otra, ¿no? Otra pila. Dice, yo a ti no te voy a pedir. ¿Qué género? Balada. O de ella. Es, ¿qué te puedo decir? Una... Es balada. Muy orquestada. Pero esos mensajes son... Hablan de este... Híjole. Una habla de la... La conciencia de la naturaleza. Pero también tiene de emociones. Una se llama como... ¿Cómo se llama? Una que me llama mucho la atención. Este... Cuando te hielas. Cuando te congelas. Hipotermia. Ah, ajá, ajá. Se llama hipotermia. Una imagen de los títulos. No me diga. Y el mensaje... Me dijo, vamos a... Vamos a... A transferirlas al español, ¿no? Dije, díjate de sacarlo en los dos. No hay forma. No coincidía nada con... Es que a veces lo pierde. Si la traduces, pierde. Y para mí es una pena no poderle ayudar. O sea, sabes que yo no entro aquí, hija. Esto es tan tuyo. Que no puedo. No puedo. Somos muy distintos. ¿Qué tan crítico eres con lo que hacen ellas? No, no. Porque lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien. Nada que ver con lo que yo hago. Con su forma de instrumentar. Con su forma de cantar. Este... Tiene su propio estilo, su propio sello. Y está... Muy convencida. ¿Y la chica? La chica... A ella le gusta más. Salió más a la mamá. Lo más movido. Ok. Pero tiene una voz también diferente. Es que ya... Yo las oigo. Y tienen diferente tipo de voz. Este... A veces va un maestro de canto ahí. Y sueltan. Y les oigo. Y me emociona mucho. Digo, ya hija. Por favor, muévete. Estoy en eso. Y ahí está haciendo su equipo de gente. ¿No? Sabes que ahora lo hacen así los... Pues sí. O se juntan con alguien que toque. Y empiezan a hacer sus maquetas. Y... ¿Qué instrumento toca la chica? Piano también. Piano también. Las dos. Las dos. Y están un poco la guitarra. Que se dejan las uñotas. Y no se puede. Pero están con la guitarra piano. Oye, pero tú tocas... Guitarra, piano, batería... Sí. La batería también, ¿no? Sí. Empecé de baterista realmente. Ah, empezaste de baterista. Un poco allá con mi grupo de los... Los Cosmos en Arias de Rosales. Con las percusiones. Yo desde niño siempre... Pues sí, es percusión. Lo primero que hace la guitarra siempre era un par de palitos tocando y cantando, ¿no? Pa, pa, pa. En todos lados estaría. Y luego la guitarra. Igual que toque guitarra, toque un poco de bajo también. Toque un tiempo bajo. En Buki yo grabé un disco completo con la batería, ¿no? Todo un disco con la batería. Y bueno... Oye, ¿que se van a juntar? ¿O qué? Ya no se escucha. Ya no puede. Ya no puede. No, no. No, no. No, no. Fíjate que... Ay. Hemos tocado mucho, ¿no? Estos tiempos... ¿Qué es que te hiciste? Estos tiempos te ayudan a reflexionar mucho, ¿no? Y yo siempre he mantenido comunicación con mi primo y con este tecladista, uno de ellos. ¿Acabaron mal en su momento? No, no. Pero siempre, pues... Ahora llevamos las cosas de otra manera. Nos llevábamos bien todos. Eran muy chavos. Eran muy chavos. Y se entendió que todo tiene un ciclo, ¿no? Y era muy difícil continuar. O sea, como estábamos. Por nuestra misma inmadurez no íbamos a llevarlo bien, ¿no? Ya iba. Estaba un poco tenso ya todo. Yo había sobresalido un poco más y ese fue... Pues es que eras el compositor, el cantante, ¿no? Sí. Y empecé a hacer producciones por otro lado. Lo hice lo de Durcal también. Claro. Hice los discos a Rocío Durcal, Como tu mujer. Cuando acabó de hacer... Juan Gabriel ya no le estaba componiendo. Exactamente. Lo hice el de Nole. Pues mira tú, como te ríes, como cortas tú. Sí. Este... Muy nerviosa ella me acuerdo en aquel tiempo, ¿no? Porque venía de ser mariachi y no había hecho balada. Y... difícil. Pero fue padrísimo, ¿no? ¿Trabajar con ella? La Durcal cantaba, sí. Sí, la Durcal era que barra. Muy intensa, muy... ¿no? Rápido. Y una voz increíble. Y no te deja hablar, ¿no? ¿Pero qué te decía yo? ¿Yo soy balada? ¿O qué te decía? No, es que vamos, me siento... Híjole, me siento... Mira, que vengo de... Que no es lo mío, tío. Sí, mariachi, ahora me metes en esta orquesta y... Y ahí estábamos, ¿no? Y hasta que me metí con ella a cantar. Luego continuó lo de Bukis. Este... Me agarré la mano. Me agarró de su mano y la letra y... Vamos, vamos, vamos. Tú siéntete. Y empezó a cantar precisamente como tu mujer. Y me... Me aprieta la mano. La mano. Sí, por la intensidad con que ella... Ah. Y le quedó padrísimo, ¿no? Dos, tres cositas que se corrigieron. Y ya. ¿Qué te pareces? Súper bien, pero mira mi mano. Es que interpretaba también en el escenario. Ya grabó también, ya te olvidé. Ya, ya te olvidé. En aquel tiempo, ya te olvidé. Después la grabó Yuridia también. Y bueno... Y Marisela, qué bonita voz también, eh. Marisela. Muy bonita. Era una niña, o sea, bien jovencita. Tenía yo un chofer. Bueno, era un chofer de la empresa allá en Estados Unidos. Era un paisano, precisamente, michoacano. Este, que es el que nos llevaba después de los bailes, ¿no? Ajá. A los hoteles o a la ciudad que continuaba. Y él me decía, y yo me iba adelante con él. Tienes que conocer a una chica que canta muy lindo. Con una de tus canciones, créeme. Algún día, paisano, ya ves. Eh, vamos a ver este. Y me acuerdo que un día llegamos a Los Ángeles. No sé de dónde veníamos, de algún lugar. Como tres horas manejando. Pero ya había amanecido. Una cervecita, ¿no? Digo, ya está ahí. ¿Pu a amanecer bien? Y dice, vamos a ver al... No, paisano, así no, pues... Se van a ver. Yo me abrigo acá, con aliento. Aquí estamos cerca, estamos pasando. Ya te he dicho tantas veces. Vamos. No, de aquí a unas cuadras me desvío, que les va a dar mucho gusto. Los paisanos son las siete y media de la mañana. Vamos rapidí nomás para saludar. Y ahí vamos. Y ahí tocamos. Imagínate yo con mi abrigo negro. Después de la desvelada ya. Y ya aquí viene Marco y no sé qué. Los señores. Mira, ¿dónde está Marisela? Pues espérame, ahorita la levantaron a la pobre ahí, ¿no? Nos saludamos, nos presentamos. ¿O qué? Un cafecito, ¿sí? Pues sí, claro. Y este... Y tenía una guitarra ahí, le hice cantar un par de temas. Y ya le dije, aquí me ha recomendado mucho mi paisano. Bueno, tal vez ahorita no hay voz porque... Me acabo de despertar. Pero mira, lo hizo también. Yo ya... ¡Wow! Sí, tiene muy bonita voz. Ya después nos fue diciendo, ¿sabes qué? Déjame preparar algo ahí con tiempo. Y así se fue dando, ¿no? Haciendo sus canciones de dos en dos, por ahí. Y eso las iba haciendo llegar, ¿no? Y le encantaba. Sí. Y ahí, pues, es cuando dejó mis primeras producciones fuera de las de Bookies, ¿no? Pidió todo lo de Bookies. Ah, esa fue de las primeras. Es de las primeras, realmente. Ah, ok, ok. Y luego ya a todo mundo le hiciste canciones. Ya vinieron, sí. Más oportunidades. ¿Qué te dicen? O sea, ¿cómo fue? Hazme una canción. Pues venía, ¿no? Sí. Pero fíjate que de pronto perdí mucho tiempo porque era todo el disco, ¿no? Había que escribirles todo. Bueno, pues, hoy en día se puede hacer un par de temas para cada pista. Claro. No todo un disco, claro. Hay que hacer muchas porque todos querían el disco completo. Meterse a hacer un disco completo. Sí, está muy cañón. Más el trabajo de Bookies. Yo no sé cómo hacía tanto, ¿no? Ahora que estoy haciendo un recuento. ¿Cuándo hiciste? Pues en tal fecha. Pero también hice uno de Bookies. Hiciste Laura Flores. A Lucero le hiciste. ¿Cómo? ¿En qué momento hacía yo tanto? Sí, ¿en qué momento? Sí, híjole. Fue mucho. ¿Trabajas de día, de noche? Yo trabajaba más de noche. De noche. De noche. Yo tenía mi estudio que todavía estaba en el Estado de México. Y yo vivía más de noche. O sea, a las... Me iba a dormir a las siete de la mañana, ocho. Desayunaba algo. A las dos de la tarde me despertaba. Tres. Comer algo otra vez. ¿Y otra vez? Así era. Pero hasta que dije, no, ya necesito el sol. Sí, porque... Bueno, y aparte yo creo que con la familia y los... O sea, sí hay una reestructura de todo tipo, ¿no? Es otra dinámica. Ahí volvemos a que reseteamos nuestra vida. Sí, es otra dinámica. Volver a replantearnos qué es lo más importante. Ahora nuestras prioridades cambian. Cambian las prioridades. Que ya no eran importantes. Y a tomar otras. Y luego vendrán otras también. Oye, cuando te encargan una canción, ¿la haces pensando en esa persona? No. Marco... No, no, no. Veo lo que le puede quedar. Ok. Solamente hice algo expresamente para una novela, Amor en Silencio. Ah. Carla Estrada me pidió, me llevó una sinopsis y era... Híjole, yo no quería perderme esa oportunidad. Ah, la novela se llama así. Y me costó mucho, ¿no? Ah, te costó, porque es por inglés. Amor en silencio. Es vivir un momento a tiempo. Amor en silencio. Es en un beso amar o dar perdón sin explicar. Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr. Que además tuvo mucho éxito esa actriz. Mucho éxito, la grabó Dulce en aquel tiempo. Dulce, que también canta siempre. Sí, precioso. Precioso. Y luego hasta en Trozos de mi alma la grabé yo. Trozos de mi alma fueron diez canciones que yo no había grabado, ¿no? Ah, que las tenías ahí. Las habían grabado otros artistas, ¿no? Marisela, Dulce, este... Las habían grabado otros, pero yo no las había grabado. Por eso, la primera vez que lo comemos Silvetti, ¿no? Oye, y también incursionaste en el cine. Sí. Lo hiciste, ¿no? Me llamaron a ser un personaje ahí de Maloso en una película que se llamó La Coyota. Ajá, con Beatriz Adriana. Que todavía no nos casábamos. Ahí realmente nos conocimos en esa película. Y ahí, este, me gustaba, ¿no? Después lo dejé. Después hicimos una película con el grupo, ¿no? Cómo fui a enamorarme de ti, otra de las canciones. Y ahí... Cosas pequeñitas. Pero no es algo que te... No, no me ha... Es que no he tenido el tiempo también. Pues es que sí está acá. Alguna vez rechacé una novela, Lazos de amor, que hizo Lucero. Con Lucero, ¿verdad? Porque yo dije, sí, me suena muy bien. Oye, y esto... Para expandirme un poquito también. No, pero ahí las jornadas son... Entonces, cuando me dijeron, son cuatro meses en el foro. ¡Sí! Oye... ¿De dónde saco ese tiempo? Pues... No, pero tú te vas a tus conciertos el fin de semana y... Pero... ¿Cuándo voy a vivir? Sí, no. Está hasta acá. No, no puedo. Y ya estaba muy madura la idea, ¿no? Incluso Lucero o algo me decía, ya, vamos a hacer. Y dije, ¿qué? ¿De qué? Me quedé pensando, ya, vamos a hacer. No, vamos a trabajar finalmente. Yo no entendía bien, ¿no? Y tuve que rechazar. Pues... Muchas cosas rechacé, ¿no? Son dinámicas distintas. Por tiempo. La verdad, o sea... Sí, no. Sí. Yo veo mi agenda que tenía también. A tal lugar, a tal lugar. Cómo le hacía, además, la logística malísima, ¿no? De Tijuana, Mérida y... Sí, está muy complicado. Luego, no sé... ¡Tasco, Guerrero! ¡Ay, no! Sí. Cómo le hacíamos, no sé. Oye, bueno, entonces los buquis se juntan o no. Los buquis... Pues mira, no, no. Yo la llevo muy bien con ellos, la verdad. Este... Hay un tiempo de nostalgia ahorita. Yo creo que es acentuado en todos. Y no sabemos. Por este episodio que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Por este episodio. Yo creo que sí. Nos remueve todo. Nos remueve todo. Y te replanteas todo. Entonces, hablando con ellos, este... Me mandan fotos también. O sea, hoy te acuerdas de... De pronto queda como la... ¿Te gustaría? Puede ser. Yo no sé si... ¿Cómo se sienten ellos también? No hemos hablado. Hablamos de otras cosas. Es que el buqui es muy grande. De pronto le siento a uno así la necesidad. Pero también, no sé si lo callan. Que nadie me ha dicho, oye... Vamos a hacerlo. Exacto. Puede ser. No lo descarto ahora. Antes sí lo descartaba totalmente. Pero ahora no lo descarto. Es un poco volver a tus inicios. Mucha gente se quedó, ¿no? Como una celebración, yo creo. Mucha gente se quedó. Tal vez con la idea de volvernos a ver. Como no hubo una gira de despedida, no hubo... Mucha gente se quedó con la idea de vernos juntos simplemente, ¿no? O escucharnos un par de temas juntos. Entonces, eso puede ser. Que sea un regalo, ¿no? Para nosotros mismos tenemos. Claro. Como un... Sí, como... Como un regalo entre ustedes. Una serie de conciertos, sí. Y ya. Tampoco tenemos ya... Oye, pero yo creo que ellos estarían muy felices de hacerlo. Sí, imagínate. Yo creo que les da pena plantearlo, ¿no? Es posible. Sí, claro. No hemos madurado eso, ¿no? Todavía hablamos de otras cosas. Nos reímos mucho, anécdotas. Y... Pero no nos hemos sentado. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Veinte años. Veinte años. Pues sí, lo que no han de haber pasado, ¿eh? Hacimos diecisiete discos. Dieciséis por ahí. Lo que pasábamos, ¿sí? O sea... Y no es fácil, ¿no? No, no, no. Pues ni para una relación. Sí, cualquiera. Ni entre hermanos, ni... Sí. Es complicadísimo. Los últimos años ya tenemos nuestro autobús cada quien para... De alguna manera... Cada quien o tú el tuyo y ellos el suyo. Ellos empezaron a tener... No, ellos también. Tres. Tenemos cuatro autobuses. Ya... Ya cada quien... Pero eso nos mantuvo los últimos... Es que sí, güey. Porque ya encima de todo... Ya no puedes, ¿no? Ya hasta cañón. Ya no podía. Pero imagino que al principio en sus giras compartían cuarto, ¿no? Sí, sí, sí. Pues no alcanzaba para todo. Estras literas. Estras literas. Sí, no alcanzaba para todo. Estras literas. Felices ahí, todo mundo. Ya después... Es que empezó... Compró un autobús, el guitarrista, mi primo. Una oportunidad ahí. Y ya viajó el... ¡Ay, qué padre viajar! Y luego otro... Y ya dije... Sí, yo también. Ahí está. Lo tengo todavía. ¡Ah, no me digas! Aquí está. Voy a llevar el autobús, sí. Tal como quedó, ¿eh? Tal cual. No le he movido nada. ¡Ay, está fantástico! Como quedó. Eventualmente lo voy a traer acá. Que esté aquí en el hotel, claro. Es parte de la memorabilia. Que la gente lo pueda ver. Claro. Para poder entrar. ¿Te imaginabas que ibas a llegar hasta donde has llegado, Marco? No. Nunca. Soy gente... No, no hago planes. No tengo planes nunca. O sea, no... Yo, lo que me da la vida cada día es... Más... Corto plazo, ¿no? Lo de hoy. Lo de hoy. Lo de hoy. Lo de hoy. No sé. Abrazo cada día como un presente o qué es, ¿no? Sí, lo es. A mí mi señora no le gusta eso porque ella es muy metódica. Más metódica. Sí. O sea, ¿qué vamos a hacer en el verano del año que entra? Y la desespero, ¿no? Y tú dices, pues si no sé qué voy a hacer mañana. La desespero, la desespero. Oye, pero no puede ser que... Es que yo no tengo planes. No te... Tú hazlo todo. Ahí yo voy. Yo voy allá donde me digan. Pues sí, ya. Tú me dices dónde y a qué hora hay que estar y yo estoy. Y me salió buena pares porque tiene sorpresas muy buenas, muy gratas. Yo no soy amante de las sorpresas, pero la verdad que siempre... ¿No te gusta darlas o no te gusta que te las den o nada? Y luego las sorpresas las quiere dar uno y se las lleva a uno, ¿eh? No le darlas tampoco. Nada. No, no soy amante. Pero eres un hombre detallista. Pues sí, eres un romántico. No te crees, mi señora. ¿Qué crees? Que tú... La gente cree que siempre me estás cantando. ¿Y no? Fue muy simple en eso, ¿no? Fue muy simple en eso, ¿no? Yo... A veces hago un poco el piano, la guitarra. Antes sí lo hacía. Y él me dice... Antes estaba con la guitarra... Pasa algo, ¿no? Pero ya de pronto, bueno, ya está en otra cosa. Pues es que ya también, sí. Pasan los años. Es que yo la enamoré un poco con música de tríos y eso. ¿Ah, sí? Sí, ahí sí salió Romance, que sigo. Es mi música favorita. Me critica, ¿no? Oye, tus cosas viejitas, otra vez. Soy retro en eso, ¿no? Mis temas, mis baladas también de José, de Camilo, de Julio. Oye, ¿que vas a grabar algo ahorita? O ya lo grabaste, La Nave del Olvido. La Nave del Olvido. Ah, qué bueno que mencionas. Cántanos. Lo grabé, porque este... Se mueve el... Espera, aun la nave del olvido no partía. Lo condenemos al naufragio, lo vivía. Por nuestro ayuno, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, no entendería mi mañana si te fueras. Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. Qué rola también esa, ¿eh? Sí. Qué barba. Cuando murió con José tuvimos unas experiencias padrísimas. Híjole, es que hombre, ¿no? Mira, en la reconstrucción mía interior, pues ya hablábamos de temas profundos, de alcohol, de la noche. Es que él la pasó muy mal. Muy mal. Bueno, pero él sí me dejó a mí perplejo, ¿no? Con sus historias. Se sinceró mucho conmigo, yo también con él, ahí en Miami. Y conocí a ese ser, ¿no? Sentí esa alma, la presencien, el alma de José. Es que qué sensibilidad, Marco. Ustedes, los artistas, pues están la sensibilidad a flor de piel. Para bien y para mal. Hablamos de tantas cosas, entre ellas, Adela, y lo digo con mucha modestia y no quiero, lo mandé a Boston para una reconstrucción de sus cuerdas porque leí una clínica súper recomendada. Alguien me la recomendó, que gente sin poder hablar nunca volvieron. Y fue para allá y me llegó con el reporte que, lamentablemente, todavía lo de él no lo tenían avanzado. Ay, qué lástima. Faltaban unos años, pero me agradeció mucho. Yo lo quise un hermano, él es Sosa, yo soy Sosa también. Ah. De pronto dije, no seremos parientes porque mi abuelo vivió en Querétaro. Ah, mira. Bueno, era de eso. No sé, de Querétaro, igual por parte de mi madre. Y él, de Querétaro, su familia también. Que a lo mejor algo tenemos. Algo tenemos. Entonces esta canción... Pero los hermano, la música. Los hermano. A él le encantaban muchas canciones mías. Tuve la fortuna de estar en su casa ahí. Fue a conciertos también. Le canté también un homenaje que le hicieron. Le canté precisamente La Nave del Olvido. Este, él cantó también. Ahí hicimos, bueno, finalmente también esa... Esa... Este... La montamos, la preparamos y un poquito de unas fotos ahí que teníamos en la pantalla. Y uno de estos conciertos lo grabó mi ingeniero en Dallas, Texas. No me diga. Sí. Y ahora en la cuarentena esto me manda, mire lo que... Qué lindo te quedó. ¿Dónde es? Después en Dallas, Texas. Oh, qué bien. Después quedó ahí. Oye, ¿por qué no lo compartimos con la gente? Y así... Pues vamos a compartirlo con la gente, ¿no? Y así es que salió el tema realmente. Y ya está en todas las plataformas, ¿no? Ya está. Ya está en las plataformas. Ya está en las plataformas. Ya está en las plataformas. Es un video de una presentación en vivo realmente, ¿no? Quedó para ahí. Porque ahora ya no se dice cuándo sacas disco, ¿no? Es como la producción o el trabajo, el proyecto, es que... Ya no es disco. Ya no es disco. Sí, así le digo a muchos compañeros, ¿no? No, mi disco, ¿cuál disco? Le digo. Sí, ¿cuál disco? Mi nuevo proyecto musical, le digo. Mi nuevo proyecto. ¿Cuándo sacas nuevo proyecto musical? Ya viene. Porque has estado muy activo en estos meses. Está uno que iba a lanzar ya, que se quedó. Porque justamente cuando se iba a lanzar entró la pandemia. La pandemia. Y no se pudo y quedó en pausa. El año que entra seguramente ya mediados de enero o a fines. Con solo canciones. Canciones mías, sí. Tuyas y nuevas. 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 Entra la nueva producción. La nueva producción. Este nuevo proyecto. Sí. Es diferente también. Pero yo sigo pensando que no hay nada como un disco, ¿no? Pues sí. Antes, bueno, los de vinilo, que era una maravilla poner un disco de vinilo. Pues se está haciendo otra vez, ¿no? Están sacando. Sí. Esa parte nostálgica y también esa novedad para la juventud. Que no sabe. Claro. Bueno, a mis hijos, por ejemplo, les ha dado por comprar sus. Sí. Es delicioso, ¿no? Sacar el disco. Claro. Y poner la ujía. Claro. Y los créditos, la foto. Todo, todo. Eso es lo que yo he pensado. Pero quiero hacerlo para poder darles, cuando presentes en las plataformas, información de los créditos, del ingeniero, de la reglista, de qué músicos. Si no, donde quiera. Porque se lo merecen, ¿no? Se lo merecen. Se lo merecen. Claro. Pero a ver de qué forma hacerlo, ¿no? Y sí quiero también sacar vinil, o sea, discos de vinilo. ¿Verdad que sí? Claro. Para, no sé, algo tangible, algo, ¿no? Y, fíjate, tú que eres un cantautor, ¿no? Este, los compositores también, de pronto, se quedan en el olvido, ¿eh? Si no les das. Conocí a uno muy particular que se llama Homero Aguilar. Era un compositor que le hizo a Santanera muchas canciones, este, a un grupo de Freddy's. Tenía temas muy famosos que yo conocía y que yo cantaba en el grupo, ¿no? Cuando todavía cantábamos de todo, ¿no? Un poquito de todo. Y lo conocí y le fui a dar un abrazo, ¿no? Y para mí, usted es uno de mis motivadores, ¿no? Los que me inspiré, o sea. Claro, claro. Y él se quedó el señor. Pues, tú lo ves en la calle y nadie... Nadie sabe quién. Este, me dice... Se puso hasta... Pero... ¡Uy! Y mis hijos, a usted lo aman tanto. Y que... Se emocionó. Y le empecé a cantar unas de él. De él. Y otras de él. ¡Ah! Y murió. Homero Aguilar se llamaba. No me diga. Entonces, yo pensé... Los compositores. Los compositores. Sí, claro. Se les da crédito. En otra ocasión, también en Miami, recibí el premio a la excelencia. Una noche muy especial ahí, dentro de los premios Lo Nuestro. El premio a la excelencia, me lo entregó Gloria Estefan. Una noche. Me dieron ahí un mérito muy especial. Y después hubo una... Después... ¿Cómo decía? Un after party, ¿no? Ahí... Y ya un señor viene y me saluda. Mis respetos, bla, bla, bla. Un abrazo. Gracias, muy amable. Soy colega de usted también. Ah, colega. Y al final se despide. ¿Cuál es su nombre? Perdón. No, no. ¿Cómo no me lo diga? Otro abrazo. Otro abrazo. Imagínate. Fíjate, pasan desapercibidos. Que no lo conocían en física. Claro, claro. Híjole. Yo creo que sintió mi pena. Perdón. No, no, no. Al contrario. Usted me abrazó. Híjole. Sí, claro. Tuve la oportunidad de compartir con él, con Juan Carlos Calderón también. Juan Carlos Calderón también. Fue la reglista de cinco de las canciones del disco de ¿Dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Sí. Ay, por favor. Partillo. ¿A dónde vamos a parar? A ver, pelotón. Viene, muchachos. Con esta heriente y absurda actitud. Vemos de paz a la humildad y vamos a la intimidad. De nuestras almas en total plenitud. ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error. Dándole siempre más valor. A todo menos al amor. Que no nos deja separar. Ay, ya. ¡Bravísimo! Sí. ¡Bravo! Él fue, esta no la arregló él, pero arregló cinco canciones. Imagínate, dije, bueno, Juan Carlos, que hizo Mosedades, que hizo La Incondicional. La Incondicional. Y tuve la oportunidad de estar con él. Estaba muy relajado hacia un asiento. El asiento de los estudios. Y me le acerqué con él en uno de los momentos. Dije, yo quiero decirle algo, maestro. Dime, Marco, ¿qué me queréis decir? La Incondicional es un tema de los temas más completos que yo conozco en el arreglo, en la interpretación de Luis Miguel, en la letra, en todo. Le dije, y quería decírselo. O sea, ya estás incorporando. Vaya, que me lo digas tú. Hijos, qué bonito. Hicimos una amistad bonita, ¿no? Que he cumplido para ti también, ¿no? Pues la verdad es que... Tener un personaje así... Que te esté diciendo, claro. O sea, a mi lado, o sea, a mí me encantó compartir su sensibilidad y la humildad de venir como arreglista. Porque él lo quiso hacer. Dije, pero ¿cómo, Juan Carlos? Él quiere arreglarte una canción. Pues vino como arreglista de cinco canciones, ¿no? Y ahí dirigiendo, y interactuando, y cantándole y... Qué padrísimo. Sí, qué padrísimo. Murió un año después, me parece. Oye, ¿y extrañas el escenario ahorita todos estos meses? Sí, porque es que... El artista yo creo que estamos sufriendo eso. Bueno, los que nos dedicamos a expresar. No, y la gente que trabaja para ustedes, ¿no? Sí, también. O sea... Pero vivimos de eso, es nuestro oxígeno, ¿no? Expresarnos, sentir, sentir al público. Fíjate, por eso son tan importantes los eventos, ¿no? Los masivos. Porque hay una energía que solo entre todos se logra. Solamente se puede lograr. Los que lo hacen. Toda la gente que está. Y esa energía juega ahí por dos horas, dos horas y media. Juega ahí y uno siente eso. Es algo que suelo así. No te acostumbras nunca, ¿no? O sea, yo creo que... No, no, no. Y cada concierto es distinto. Me estaban diciendo que Jenny Rivera pagaba su boleto para sentarse en primera fila de tus conciertos. Siempre. Siempre. Y la veía. Nunca. Ya a veces te pido, ay, te cargo los boletitos. Nunca. Llegaba y con ella y alguien, a veces, dos o tres gentes. Primera fila de la villa iba allí. La saludaba. Y siempre iba allá. Hubo una vez que fue a vernos, que hicimos una gira con Joan Sebastián y Alejandro Fernández. Se llamó Los Tres en Estados Unidos, ¿no? Hicimos como 23 fechas, una cosa así. Y una de ellas fue Sacramento. Apareció Jenny, ¿no? En el público ahí, para... Bueno, al camerino, ¿no? Ahí vamos. Alejandro, Giovanni, servidor. Uy, qué cuarteto. Joan cantando a mí una canción, la primera de Buki, ¿no? Cantándome la completita. Es tiempo de mi partida. Pues de mí no necesitas. Lo he notado tantas veces y es por eso... Bueno, me la cantó completa, viéndome así con los ojos verdes. Y yo viéndole, compártelas. Yo tan solo te pedí un poquito de calor. Bueno, este, orgulloso de cantar. ¿Cómo te sabes eso tú? Para que veas, compadre. Sí, claro. Y luego cantó Alejandro, este, y Jenny ahí. ¿Y de dónde crees que nace la idea de...? Eh... Ahí es la que te canta. Y basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda. De ver a diario como echas a la basura. Mi corazón, lo que te doy. Le dije, canta, y cantó esa. Le dije, deberías de grabarla. Pues la voy a grabar. Y ahí salió. Ahí salió. La grabó esa y otra más. Este, ¿cuál otra más fue este? Como tu mujer. Como tu mujer también. Qué dolor. Sí. Una vida sin ti, otro tema. Ella era muy admirada. Y Alejandro, ¿qué ha grabado tuyo? Alejandro me grabó un tema que se llama Mi Rechazo. Bueno, te voy a contar una. Le hizo una producción a mi compadrito, mi compadre, que hace Joan. Compadre, mándame ahí una cancioncita para... Sale. Le mandé tres. Y ya escogieron una. Pero, ¿sabes cuál dejó ir? ¿Cuál? ¿A dónde vamos a parar? ¡No! ¡No! ¡Qué favor te hizo! Para que veas lo que le toca... Fíjate, fíjate. Y agarró la que se llama Mi Rechazo, otro tema. Bueno, que no... Pero yo... Entonces le dije, ¿ya escogió? ¿Estás seguro que sí? Sí, ya. Nos quedamos con mi rechazo ahí. Que la cantábamos en el show ahí a Dueto también. Y luego, este... El de la compañía. Alguna vez que canté, se acercó y me dice... Esta no es la... Sí es. Sí es. ¡Guau! No la vieron, no la escucharon, ¿no? No la escucharon. Esa es una súper canción. Qué bárbaro. Es otro de los himnos tuyos, ¿eh? Sí. Pero bueno, tío, lo que te toca, te toca, ¿no? Así es. O sea, otro también que era para el Puma... ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó. Y el alma me marchitó. ¿Qué se llama? ¿Dónde estará mi... Esa era para el Puma. Y no la quiso. Tuvo problemas con su lisquera. Este... Yo se la guardé ahí por un par de años. Ese tema es un himno en Sudamérica. Les encanta. No, con ese cierro. Olvídate de... Si no te hubiera sido. Con ese. Que termino... Si no te hubiera sido, termina. Y la gente... El ancor. Empieza a pedir esta. Esa era para él. Esa y otra canción. No me acuerdo dónde quedó. Y se las guardé. Y tuvo problemas con la disquera y no sé qué cosas. Así. Entonces, cuando estoy viendo el material que iba a grabar John. Dije esta canción. Que no, esta es del Puma. Pero... Esa canción está muy padre. Pues total que la grabé, ¿no? Fíjate. Así pasa. La grabé también con mis hijas en otra versión. ¿Ah, sí? A ver si al rato tengo unos ideas. Ah, y me la das, me la das. Sí. La canté en el festival de Viña. El de Viña. Qué escenario este también, ¿no? Sí. Qué escenario. Ahí volvemos a que lo que te toca... Oye, Marco. Y tú llegaste a Estados Unidos sin hablar inglés. Sí. Y sigo. Estoy martajado a mi inglés. ¿A poco? Lo voy a entender, pero no fluyó bien, ¿no? Mis amigos que ya, algunos americanos, ya me conocen. Así lo hablan. Dígame, ¿estoy hablando bien? No, no. Trato de corregirlo. Pues sí, pero... Sí, pero me ha cospado. Y tus hijas son... Igual que Bebo. Bebo y yo estábamos en las mismas. Igual. Digo, ¿por qué nos pasa eso? Estamos en el estudio. Porque no se avientan, yo creo. No se sueltan. Estudio de grabación ahí, dando indicaciones. Estamos peor. Yo le digo, chatito, oye, please, voy a voltar. Bueno, y además en Los Ángeles como que todo el mundo habla español, ¿no? Digo, en mi casa, en la casa de ustedes ahí le digo, háblenme, mi señora no quiere que hablemos inglés, ¿no? Mis hijas. Por eso hablan el español. Para que, para que no... Sí. Digo, pero a mí me están afectando. Claro. Ustedes hablan inglés y yo me quedo... Sí, no entiendo. Igual hablemos en inglés para que... Para practicarlo. Para practicarlo. Le estoy pidiendo. Entonces, no, sí, pues habla puro español ahí en la casa. Pero ellas nacieron hablando inglés. Por eso componen en inglés. El primer idioma es... Claro, es el inglés. Sí. Y tu mujer habla perfecto. Pues ahí la conociste. Sí. Ella vivía en Nueva York. Fíjate que la conocí. En Nueva Jersey, ¿no? En Nueva Jersey, ¿no? Y trabajaba en Nueva York. Pero la conocí en el Madison Square Garden. Ahí la conocí. ¿Fuiste a dar un concierto? Fue un festival de música, de exposición de música mexicana en diferentes géneros. Fue Luis Miguel. Fue este... Híjole, Mijar, El Lucero. Y de grupo así el género nuestro Bukis, ¿no? Cuatro canciones cada artista. Y este... Marco Antonio Muñiz, me acuerdo también. Marco. Qué voz también. Sí. Este... Y ella fue a ese festival sin conocer nada. Y ahí nos conocimos, ¿no? Una mirada ahí nos conectaba. Pero que ella no sabía quién eras, ¿verdad? Nada. Absolutamente nada. Y eso más te... Me atrajo. Ah, claro. Todo se sorprendió. Oye, pero no. Fue a un concierto. Después fui a cantar allá. La imité. No conoces esta que... Necesito una compañera. No. Oh, esta sí está en tu cárcel. Tal vez este tema más. Y la gente... No. No conozco. Claro. Pues entonces... Pero eso me atracó, ¿no? Claro. Claro. Porque fue otra la relación. Oye, ¿Chambea contigo? Sí. Sí, se integra mucho. Ella es muy creativa, este... Pues cubana. 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 Muy alegre, la chica, ¿no? De la casa. Y la música, por de él. Muy alegre, por la música, papá. Dicen las chicas que nos ayudan. Ya llegó la señora. Porque así oye la música. ¿A ti qué música te gusta escuchar? Yo soy muy retro. Sí. Sí, puro. Leonardo Fabio. Pongo a escuchar pura música, ¿no? Este, viejita, boleros, este... Un poquito de todo también, pero... Me voy mucho con eso. Sí, Roberto. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Esa es otra de las oportunidades que tuve. Mira, cuando yo tenía unos 14 años, hay un tema que... Que el día que me quieras, en la versión de Roberto Carlos, Que mi sueño era, en aquel tiempo, tener un... Mi propio cuarto, ¿no? Que siempre compartían. Yo quería tener mi propio cuarto, mi cama. Un ropero, mi guitarra, dije... Este... Una consolita que era para poner los discos. No era el tocadiscos, era una consolita más grandecita. Y el disco, este, el día que me quieres. Eso quiero. Eso sí me lo decreto. Yo quiero eso. Quiero... Yo cuando tenga eso... ¡Hijo! Y tirarme así en la cama y oír el... Entonces, ¿se me dio alguna vez? Se me dio con más de lo que pedí. Claro. Pero con Roberto siempre quedamos de hacer algún dueto, algún día, ¿no? Y una cosa y otra. Yo lo fui a ver en Los Ángeles, su concierto. En México también, cuando iba a México. Y se da la oportunidad de ir a Londres a hacer el dueto. ¡Wow! A Abbey Road, ¿no? ¡Wow! Ahí le hicieron hace un par de... ¿Cuántos hace? Tres años, ¿no? De esto. Entonces llegamos a un hotel que se llama El Majestic, en Londres. Yo con mi estuche de la guitarra. Y me tiro así. ¿Y qué veo? Un ropero enfrente. ¡Oh! Y veo mi guitarra y... ¡No! Fíjate. Dije, Dios mío, esto se dio. Fíjate. En otro momento. Pero se dio. Se dio. ¡Qué bárbaro! Dije, yo ya no me acordaba de eso. Claro. Pero... Lo viste y dijiste, yo era lo que soñaba. Pero... No, mi guitarra y... Me acordé de eso. Fíjate. Le hicimos un dueto muy bonito. Ahí. Oye, Marco, ¿y tú estudiaste música después? Al principio. En el sindicato, para ser miembro activo necesitaba seis meses de solfeo. Cosas básicas. Y nunca se usa, realmente. Muy bien. Pero en realidad, o sea, los instrumentos que toca, todo es... Todo es, gracias a Dios, así que... Todo. Pues sí. Lo traes, lo traes, lo traes. Sí, sí. Qué bárbaro. Sí, sí, se nos da. Muchos, como todo, ¿no? Yo creo que todos sabemos hacer algo, ¿no? Pero hay que saber qué es. Pues hay que encontrarnos el talento. Te estoy atento. Hay que encontrar... Hay que encontrarnos el talento. Porque la infelicidad... No, tú estás muy cañón. Eres un poeta, Marco, de verdad. Es que... La infelicidad viene de eso. De hacer lo que no nos gusta. No te gusta, claro. ¿No? Claro. Desde ahí. Entonces, ¿por qué? Bueno, ¿por qué tengo que sacar para... Para vivir y hago lo que puedo? Sí, sí, es cierto. Pero no lo estás haciendo... Con la pasión y con el gusto, claro. No estás conectado, o sea, a eso. Somos... Somos bendecidos, ¿no? Los que hacemos lo que nos gusta hacer, la verdad. Mis hijas, chicas, ustedes. Me digo a Teresa, a mi niña. Ustedes hagan lo que aman, porque ahí está, pues, su regalo, ¿no? Este es... Independientemente, si lleguen a ser conocidas o si no, no tienen que abandonar lo que aman hacer, ¿no? Claro. Así que disfrútenlo, desarrollenlo. Tienen ese privilegio, ¿no? Claro, claro. Disfrútenlo, desarrollenlo al nivel que Dios les permita, ¿no? Claro. Pero hay que esforzarse. Es que uno cree que las cosas... No, no, no. Tienes el talento y... Yo creo mucho en el trabajo, ¿eh? Sí. Viajan conmigo y ellas han visto... La disciplina. La disciplina. A tal hora, los ensayos, la prueba de sonido, hay que estar ahí. Sí. El soundcheck. Sí. Aquí las quiero. Y ven, y vámonos, y a la salida también. Ya, yo soy el primero que estoy en la camioneta, ya con mi toalla. Y todavía no llegan. Aquí hay que estar. Sí, así. No, no. Hasta ahora el aeropuerto. No se logra. No se logra. No, no. El esfuerzo y la disciplina. Es muy importante. Mira, el talento lo puedes ir adquiriendo, pero sin trabajo. No, si disciplina, si no lo sabes conducir, de nada sirve. Es de nada sirve. De nada sirve. De nada sirve. Todos los días hay que luchar, hay que arrancar. Además... Y contra tus propios demonios también. Que no te dejan nunca. Que no te dejan nunca. Que no te dejan nunca. ¿A dónde vamos a parar? Es una de las cosas que yo entendí, ¿no? Mi bien y mi mal. Claro. Que están dentro. Entonces... Tu lado oscuro. Estás tan desubicado. Te das cuenta que va ganando el no. Ahora, a ver, también Marco, la lana, las mujeres, la fama, el éxito. Pues está cañón. No se puede. Y Chavo, pues está cañón. Antes yo estuve bien dentro de todo porque había muchos que sí, ¿no? Lamentablemente perdieron el pis. Rigo, yo compartí mucho con Rigo. Con Rigo. Con el gran Rigo, ¿no? En aquellos bailes grandes. Hicimos giras. Y él sí se fue. Sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí ya no pudimos continuar. Pero... Gente muy rica, ¿no? En su sed, en su alma. No, pues... Es lo que digo. Tienen la sensibilidad. Para bien y para mal. Para bien y para mal. Para bien y para mal. Pero sí hay que luchar todos los días. Todos los días. Hay que estar. Nunca bajar la guardia. Eso es importantísimo. Porque siempre está ahí. En sus demores. Sí, pues sí. Ahí están. Y yo creo que en tu caso, tu familia te ha... Sí. ¿No? Te ha dado mucha estructura. Claro. Cristi, o sea, mi señora llegó para... En Cable Satirra, ¿no? Primero ella, luego mis hijas, lo... Sí, es importante. ¿Cuántos hijos tiene? Cuatro. Cuatro. Sí, tengo el primero, este, que vive en Cancún. Mi hija, Betty, que estuve con Beatriz. Ah. Este y mis dos hijas acá. Pero solamente tus dos hijas cantan. Betty también. Ah, Betty también. Sí, le hice un disco también. No me diga. No había un disco. Le hice un proyecto. O sea, un proyecto. Un trabajo. Sí, hace un par de años. Hace un par de años le escribí ahí algo nuevo y otras cosas que ya tenía escritas. Y ahí estábamos. Ella sí. También está componiendo ya. Ah, qué bien. Hace rato hablé con ella ahí. Bueno, pues también le viene... Y si no me invitaste a lo del hotel, le dije, ni a ti, ni a muchos... Ni a nadie. Ni a nadie. Oye, ¿cómo les ha ido? Los Ángeles ya está lockdown otra vez, eh. Sí. Ya cerraron todo otra vez. Lamentablemente. Esta zona donde estamos nosotros, porque es por condado, ¿no? Sí. ¿Dónde están ustedes? Por Ventura. Un poquito más tranquilo que otras áreas, ¿no? Pero sí, hay que cuidarse, pues. Hay que cuidarse. Sí. Sí. No hemos salido, la primera vez que salimos para acá. De Los Ángeles. Sí. Para nada. Y casi de la casa, ¿ves? Estamos... Pues es que sí. Sí. Pero mis hijos viven ahí, y me hablaron ayer y me dijeron, lockdown otra vez, ya todo cerrado otra vez. Lamentablemente, sí. Sí. Que había gente que... Pues sí, en los restaurantes afuerita tenían clientes, las tiendas. Son como ciudades fantasmas, ¿no? La verdad. Sales y no ves. Dios mío. Sí. Poca gente. La mitad. ¿Eres cafetero o por qué sacaste? No sé. Ah, el café. Sí soy cafetero, ¿eh? Me encanta. ¿Cuál es la diferencia entre el negro y el blanco? Este es el ros, ¿no? El tostado, me parece. Ah, ok. Que es mi favorito, ¿no? Y este... Pues bueno, estamos acá haciendo la búsqueda, ¿no? De... La merca. También nos llevan para probar. La merca. La merca, el business. Pero sí, su cafetero. Siempre sí. Salud. Siempre sí. Yo también me encanta el café. ¿Qué te parece este? Está bueno. Está fuerte. Está fuerte. Se llama Quiereme, como una de las canciones. Como una de las canciones que tengo. Quiereme. Café de altura. Hay muchas áreas, ¿no? Del hotel. Hay una canción que se llama Tu dulce y mi sal, que sí se llama El restaurante. Pero además, cada mesa tiene... Una frase. Una frase. Una frase. De canciones. Este... El área del spa. Se va a llamar Amor en silencio. Ah. Amor en silencio. Claro. El de arriba. El de la fiesta. El milagrito. El milagrito. Es una canción. Oye, que hay un estudio de grabación aquí también. Aquí está el espacio ya. Es un estudio. Pequeño. Pero ahora se requiere así. Que lo dejé en espera porque hay que hacerlo con... Pues la verdad, qué valiente, qué bien que lo estás haciendo porque sé que la inversión fue importante, ¿no? Sí. Y es un momento difícil. La verdad, muy difícil. Estamos saliendo, imagínate. Sí. Sí, sí, sí. Pero hay que salir. La vida está llena de retos, ¿no? Así es. Y aparte ya tienes tu palacio de Buckingham. No me digas que no lo amaste. O sea, es lo más precioso que he oído, el palacio de Buckingham. Tiene su... Allá tiene su... Pues yo tengo aquí... Se quedó. No, pues los memes, ya sabes. No, 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 no. Son una maravilla. ¿Cómo? Quedó precioso el palacio de Buckingham. Su majestad. Sí. Aparte, pues te conocen como su majestad. Él me bautizó, nos bautizó a la Bukis, ¿no? Su majestad, la Bukis. Oye, ¿de dónde sacaste? Yo sé mi negocio. Sí, pues lo supo muy bien. Lo supo muy bien. Sí, ahí se quedó, ¿no? Oye, ¿es mito o es meta? ¿Qué tienes asegurado tu...? No, no, no. Es puro cuento. ¿Puro cuento? Sí, sí. No hay cosas que no... Yo no... Que yo sepa, no. A lo mejor la Cris. No. Déjame hablar con ella. Puede ser. No, claro. ¿Inteligente la mujer? Inteligente, inteligente. No, 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 no. Para nada. Ah, porque sí decían, ¿no? Que por varios millones... Sí. Lo leía y que... Pero pues no entiendo ni cómo se aseguró. Pues no sé, como la J-Lo que tiene... Porque los deportistas, ¿no? ...aseguradas sus nalgas, por ejemplo. Pues yo no entiendo ahí. No, no, no. Pero eso vale más la pena, ¿no? Oye, ¿te cortas el pelo? ¿No te lo cortas? ¿Qué? No, las despuntaditas. Nada más. ¿Quién te lo corta? Pues gente... ¿Quién? Acá estaban... Las mismas que vienen... Ah, siempre los que están contigo. A hablar a mi señora, de pronto, oye, ya nos conocemos. O sea, no te imaginas... No dejo que cualquiera, ¿eh? Es lo que te iba a decir, pues no, ya, ¿eh? No. Tiene que tener su buena... Buena mano, ¿no? Buena mano. Y que sepa que nada más es una... Un buen jardinero. Un buen jardinero. Un buen jardinero. Fabulosa. Y hay que cuidar eso. Hay que cuidar eso. Sí. Pero ha sido tu look toda la vida. Sí. Yo creo, ¿sabes? Fue una rebelión porque mi madre, cuando éramos chiquitos, nos cortaba el pelo pelosa. Casquete corto. Y un copetito aquí nomás. Y cuando llega la adolescencia, ahora sí me revelo. Quiero mi pelo largo. Sí, pero así me he sentido. Y es parte también ya de la... Sí, claro. Claro. La barba fue a partir de 1983 que me la dejé. Y en enero que descansé y ya no quise afeitar. Sabes que hay que se quede. Pues ya es característico. Es característico. El pelo. No, pues el buqui. Al buqui. A la buqui. A la buqui. Hay un trago aquí que se llama el buqui. ¿Cómo es? Un trago, uno de los cocteles. Tiene nombre también de canción. ¿Pero qué tiene? Tequila. Mezcal. Mezcal. ¿Y qué tiene rojo? ¿Tú lo probaste? Toronja, mezcal. Pero riquísimo. 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 Hicimos una cata de esos, traquitos pequeños, probando. Muy rico. Te va a ir muy bien. Gracias. Siempre te va bien. Te va bien en todo. Te agradezco mucho. Siempre. No, hombre, al contrario. Al contrario. Para mí es un honor, la verdad. Hay que hacer más, ¿no? Pero de veras. Ahora con el tequila. Yo te lo probé. Cuando vaya a Los Ángeles te busco, ¿no? Sí. Te quiero llevar el disco. El proyecto. El proyecto. Pues sí, el disco. Pues sí. Pues claro. Me va a dar mucho gusto. Muchas gracias. Ojalá nos veamos más. Sí. Y bien. Ya que pase esto, ¿no? Ya, ya. Ya que pase esto, caray. Ya, ya. Te quedas unos días aquí. Te quedo después, sí, para terminar otras cositas aquí. Que siempre. Y sí, luego ya nos regresamos. Y siguen saliendo cosas, y siguen saliendo cosas, y te siguen pidiendo dinero. Yo me les escondo. O sea. Yo me les escondo. Me asumo por aquí. Sí. ¿Dónde está aquí? Está allá. Ya se sabe para qué me andan buscando, ¿no? Qué pena, amigo. Pero te quedo padrísimo. Son veinticuatro. Veintisiete habitaciones. Veintisiete habitaciones. Veintisiete habitaciones. Aquí hay una suite gobernador y presidencial. Y presidencial. Tiene tres. Pues realmente hay tres habitaciones dentro de cada una de ellas. Son como ahí. Más o menos. Veintisiete. Y tiene estacionamiento subterráneo también. Es primero que aquí en Morelia. Para veintiséis autos. Ah, pues está muy bien. Sí. Está súper. Está increíble. Quiero que vengas. Te quedes. Bueno. Lo voy a hacer. Al spa. Amor en silencio. Es de mis partes favoritas. Pues claro. El spa el mío también. Pero ahorita no. Ni eso se puede. No se puede todo. No se puede. Por eso tengo que esperar. El gimnasio todo. Disfrútalo. En buena hora. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos despedimos con amor en silencio. Salud. Bien. Amor en silencio. Amor en silencio. Es vivir un momento atierno. Amor en silencio. Es en un beso amar. O dar perdón sin explicar. Solo un alma desnuda esa dicha puede hablar. Amor en silencio. Es andar a favor del viento. Amor en silencio. Es andar a favor del viento. Es de Dios la manera de enseñarnos la verdad. Es ganar en la vida el amor con voluntad. No. Todos muchachos. Así. Así. Todos. Todos. Su majestad. Gracias mi amor. Gracias. Gracias. No sabes cuanto. Te lo agradezco. Marco. Gracias. Soy fan. Superfan. ¡Gracias!